Ciudad Juárez, la rosa de los vientos, Ciudad Juárez, Ciudad mía, que te yergues orgullosa, noble, altiva, generosa, hospitalaria y bravía. Con tus parques y avenidas, tus escuelas y tus templos, tus colonias distinguidas, tus fuentes y monumentos, cuna de tus grandes hombres, cuya gloria has heredado. Son tus barrios afamados, Bellavista y el Cuauhtémoc, Tiro del Norte, Hospital, el Barrio Alto, Agricultura, el Arroyo Colorado, el Retiro y el Barreal. Piedras que guardan los ecos de furiosas balaceras, el Puente Alto, Balochino, el Panteón, la Coyotera y ese barrio tradición en la República entera de los Juarenses Blasón. Mi barrio de la Chaveña. Trabajo y perseverancia, lema de tus campesinos, que en agrícolas ejidos, en colonias y en partidos, a fuerza de fe y constancia, tu pobre valles al obre, cultivan con tal esmero, que es famoso en todo el orbe. Ciudad Juárez, ciudad mía, antiguo a paso del norte, eres templo, escuela y guía, en cultura y en deporte. bastión de la charrería y de los deportes hípicos, honor, fuerza y bizarría de tus atletas olímpicos. Por hombres de noble empeño, lucharon por el terreno de tu chamisal querido, ese hijuelo desvalido, retosador ribereño que al fin fue recuperado, que nunca estuvo perdido, pero sí anduvo extraviado. Ciudad Juárez, ciudad de vía, revolucionaria y ardiente, patriótica y mexicana, que bajo de tu canana, das abrigo sorprendente, a un verdadero aluvión, de gente que en ti confía, o al tierra de promisión. ciudad de gran historial y virtudes tan complejas que te han hecho excepcional. Eres, eres un punto en el mapa de renombre universal. La puerta eres de mi patria y eres caja de caudales estatal y nacional. Ciudad Juárez, indialtiva de los llanos seculares, ni los extremosos climas, ni las lenguas viperinas han logrado anodadarte porque su flama y ruindades son apenas suaves brisas comparadas con tus aires. Juárez, mi tierra querida, eres rosa de los vientos, eres tierra prometida y de México el principio. Tú diste fiel acogida y brindaste tu alimento al dorado, al apóstol, al soldado y al patricio, antorcha de la nación, que guardas en Europel tu aduana, tu guarnición, tu misión y tu cuartel. Portín de los guerrilleros y de los hombres valientes, tierra de los mexicanos, refugio de presidentes. Los hispanos te fundaron, los indios te conmovieron, mis ancestros te amoldaron y las luchas te fundieron. Asiento de los poderes, paradigma del civismo, crisol de nuestros abuelos y yunque de nuestros hijos, alincarme en tus altares, reconforto mis dolores y ruego a mi soberana, la Virgen Guadalupana, que bendiga a tus verdades, a el amor de mis amores, a mis hijos, a tus hombres y toda a ti. Ciudad Juárez.